Bueno, Loro nos mandó a arrancar. ¿Cómo se llama Loro? Dele, arranquenlo y después le voy a decir yo. ¿Vayan a enseñarles eso? Ay Dios mío. ¿Cómo es? Es como un pantano. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Son verdes hombres. Pues si hay un motor. ¡Jajaja! 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 Loro ya está volado. ¿Qué son los otros chufles? Traigan ustedes lo que hay. Lo que caiga Loro. Ok, sí. Grábelos ahí, grábelos ahí. Métanse que no hay uno ahí. ¡Ay, encontré una! Ay, pero está pequeñita. No, no, no. Estos son los chufles, de verdad. ¿Quiero ver? ¿Señar? Sí. ¿Verdad? ¡Ah, sí! ¿Qué pude? Espérame. Voy a meterme ahí para grabar. ¡Ay, por el amor de Dios! ¿Están estos? Sí, esos. ¿Aquí andamos? No, papá. Eso no es. Ven, ven. Bien. Bien, esos son los chufles. Pero yo nunca los he hecho. ¿Y ahí hay camino, pues? No, hombre. No, pero ya hay algo. ¿Hay camino ahí? ¿Hay camino ahí? Camine, pues. Vamos a caminar para allá. Vamos a meter el oro. ¿De qué? Si hay camino, no hay problema de nada. ¿Y la culebra? Es que aquí no hay culebra, papito. Dele, hombre. Sin miedo al éxito. Si me llega a comer. ¿Vos crees que la culebra... Tiene malos ratos o malos gustos? ¿Está feo ahí para pasar? No, tanto. Ay. Pero es que para ahí, ¿qué van a hacer? Pues ahí no hay nada. ¿No has dicho que lo van a hacer? ¿Van a buscar chufles? No, hombre. Ah, chufles. Los chufles sí, yo no los conozco. Pero esos son. Pero no sé cómo cocinarlos. Entonces, regresen. Les voy a explicar qué es. Y les voy a explicar cómo se hace y todo. Porque hay mucha gente que anda en el bosque y tal vez anda a fuego. Y hay leña. Y hay cosas comestibles en el bosque. Pero nosotros que somos de aquí sabemos todas las uvitas. En cambio, la gente puede andar aguantando hambre y sed. Yo sé cómo sacar agua de donde no hay agua. Es lo que compró Telvin. Ajá. Sí, sí. De esos son. Vaya, miren pues. Les voy a explicar. No hay problema allí. Caminen, caminen. No, no. A ver. ¿Está bien? Ilea, nada más. Está bien, me alegro mucho. No. Así, miren. ¿Cómo? Cuidado. Uy, uy, no lo agarren. No lo repelizquen. Esta mata sombras. ¿Cuáles? Están picando las patas. ¿Y crees que nosotros vamos a arrancar esto? No son duras. ¿Son duras? No. Se le falló el encendedor. Vaya. Esto está grande. Mira lo que está grabando niña. Yo sé lo que estoy grabando. Uy. Ya se va. Estos están muy grandes. Ya estamos. Pausalo. Ya da yo. ¿Ves? ¿Ves? Este hombre se rebusca. Mi respeto. No, hombre. El jefe 4x4 dijo llena. No, de esas hojitas. Y el corvo acá nadie lo trajo. Lipe traiga el corvo. ¿Eso? 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 ¿Eso está bueno? Daño. ¿Qué? ¿Qué? Arránquelo. No sabía que eso se podía comer. ¿Cuál? Ese. El corvo. Uy. Ya me va a dar con ese corvo. Estoy viviendo aquí en el monte. Ya lo arranqué. Enseñe. Levanta. Y esto tiene un gran garoto. Uy. ¿Eso? ¿Eso? Esto tiene que ver. Espérame, Chanita. Esa le llena. Traigan los tres. Eso está feo. Traigan. Ya me va a dar con ese corvo. Y este también. Sí, sí. Traigan. Traigan los tres que uno tiene que sorbir. Va, Chanito. Traigas eso. Me ofenda. Si este es gran garoto. No va a ser así. Pasen. No va a ser así. No va a ser así. Gina se emociona cuando dicen cosas así. No joda. Uy. Enseñe, enseña, enseña. Eh. Y usted lo corta. Gina, enseña. Uy, sí. Ay. Ay. Uy, chico. Ay, pues. Ya vamos a estar yo. Ya van a ver el platillo típico que les voy a asesinar. Ok. También. También, dicen. Se le quita lo verde. Uh-huh. Porque lo verde no sirve. Uh-huh. Ahí estamos. Esta es una pieza buena. Vamos a ver con este. Está bien. Ahí está bien. Ahí está. Mira, Lipe. ¿Cómo participa? Muy peligroso. 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 No va a decir que era pelar y le duran al oro. Eso está grande. No, eso es solo un cuchillo. Esta se llama Papa del Monte. ¿Cómo se llama, Lipe? En nuestro vocabulario, este, así hablando civilizadamente, se llama Papa Malanga. Papa Malanga del Monte. Porque la Papa Malanga que se cosecha es otra. Es diferente. Ajá. Usted dice así. Son redonditas. Esa sí es buena. Esa es larga. Se cosecha. No creo que. No creo que haya algo. Hay algo que coseche y que venden. Unos verduleros. No, no. No venden. No venden. Solo Papa. Normal. Soloma. Soloma. Así, chiquitos. Vieja grandota sirve también. Sí. ¿Cree usted? Una noche de esta, yo no sé si fue en Tampiero, fue... No. ¿No lo sabe cuándo? No, no la noche antepasada. Ajá. Cuénteme. Estaba viendo el video aquel de las naranjas loros. Ajá, ajá, cuando fuimos allá. Ajá. Cuando usted agarró una subicha por ahí a besarla. Uchica. ¡La besó! Esa ubicación no la sabíamos nosotros. Yo estoy aquí. Ustedes podrían estar montando el juego. Sino que esta sentada. Siento yo pues para que nos adelantaran. Ustedes nada más gente de espada. Va que están helados estos morrillos. Están helados los mozos. Las nenas. ¿Vas a ayudar? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Ahí se trae. Hay que agarrar la niña. Bien. ¿Y si se me hace el dedor niña? Ustedes, díganle el guato y se juega. Ya vamos a ver cómo la piso de los ricos. Ajá. Loro, si no hay este paja mujer hubiera sido... Puede de todo, eh. Fíjense que yo... Sé bastantes de cocina. Sé bastantes platillos exquisitos, crujientes, dijo Chalita. ¿Estás bueno para cocinar? Sí. Gina. Hola. Manda a traer este agua limpia en esta bollita. ¿Dónde hay? Ahí. Por desconectar una manguera de... Por ahí mira alguna conexión en la manguera. La desconectas y la vuelves a conectar. Bueno, voy a ir a ver allá a las muchachas. Hay posibilidad de que... De que... Bueno, vamos. Pues en la... El... Cuando me enciende la bolsa se ve bien, pero... De ahí sí ya me resagré de eso. Donde se acabe la bolsa ya me resagré de eso. Donde se acabe la bolsa ya me resagré de eso. Porque los palitos no me he hecho. No me he hecho. La gallina buscando agua. Eh. Ya empezó. Se va a quemar. Y no hay murras. Esta yuríera vi que buena para juntar fuego. Estaba viendo el otro video rapidito. Junte al fuego. Se pone las pilas. Alanta helada. por eso pero está costando en que si hay un pedazo de pelo nada nada ahí viene Gina Rodríguez con el agua no, venga a enseñarle a usted usted es el el experto uy veía el pelo de los babacos en esa bolsa que anda pues teléfonos esto es así es que mola pues si ah no las hay llamadas esa bolada me quedé llena eso enciende bien ah la pañueleta pausalo se pone las pilas el oro ya lo vi y Chanito que dice pero ahí si lo puedo fallar ya su decepción no es como no sabías no pensamos yo no sabía que dormía ahí se ve bien bonito pero eso es el papel en lo que se está quemando como está húmedo también no se siente y yo lo hago así pero priende ay yo asustado veje que un animal venía ahí ay yo di una gran polebra reviró reviró por eso ven el nailito reviró ahorita cualquier nailito chicas que más dios siempre nos pone las cosas en en la boca en la boca bueno tampoco que nos venga a hartar la culebra pues ya hace rato había continuado pues si pues si helado lo dejamos ahora busquen palitos delgaditos y aquí solo palos mojados y esos palitos que están encima por eso les digo más delgaditos más mojados traelos ya van a enchucar esa hay un juego no, no, no quieren ver que les consiga pura época pero ya hoja seca hoja seca ya le veo más talla se le ve más talla de mujer al oro que a ustedes yo ando grabando mira y eso que ven todavía no se ha declarado y yo sí uy no me fue en casa me fue en casa no me fue en casa está bien está bien está bien está grabando no yo veo que así el pantalla y el teléfono no son por eso pero estoy enfocando aquí y a ustedes verdad 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 porque ya los anturos están ahí pues sí es porque ya no se encendió no no pues chica este hombre sí ve y ya junto al fuego me pregunto qué piedra vamos a poner si si creen que yo no valgo mucho como marido ya la pagó uy bueno no marido sople sople es que el oro está acá la cancha la cancha como si saco la pata de lodo el chanito ya estaba decepcionadito lo miraba yo le tenía fe usted al oro es que el oro el chano me conoce va echando que usted me conoce ve yo también lo conozco sopla eso y luego Liliana vení para acá luego aquí ahí está no ahí está aquí miren este troceamos la papita le quitamos esto porque la papa es normal que se negreya al no tenerla en agua pero le quitamos este negrito aquí le quitamos esto aquí la pelamos otra vez la pelamos porque nosotros tenemos de sobre ajá y lo bueno es que yo pongo la papa abajo y no me paro arriba no estoy viendo yo fíjate chica esos cuadritos perfectos los que está cortando el oro perfecto son más épicas necesito yo esos son los que te hago siempre con paciencia soplan ese juego porque esto ya va a estar pero que no se echa en agua a la hora que el agua está hirviendo ajá ajá que palo palo vale ya me regañaron por un traje si vamos a hacer este acomoden las las piedritas uy ya me caigo uy cuidado siendo así que ya me llamaron la atención las vamos a dejar esto en agua grande ahí es la cosita mía está para que no se ve vamos a poner al lado esa misma si tal vez se le van mira ahí viene una bueno continuamos para el siguiente ¿cuánto iba el video? 15 7 continuamos para el siguiente video bueno continuamos